¡Salvador! ¡Salvadores! ¡Vamos para el Qatar! ¡Vamos calentando! Venimos desde California, de Estados Unidos. Tenemos familias en Tepec, en Santa Marta, allá en El Salvador, y pues andamos divirtiéndolos aquí en el mundial, aquí en Moscú. Con el inglés los han ayudado un poco, los ha ayudado más, yo creo. Pero el idioma no lo saben, pero ellos igual pueden muchos ingles también, entonces lo ha ayudado. ¡Hola, salvador! No habla español. Me gusta español mucho. ¡Hola! Un saludo a los salvadoreños. Un beso. ¡Más vale que goleemos a Japón! Y yo creo que aparte de la hinchada colombiana, hinchas de otros países tienen grandes expectativas. Pobremente el equipo que tenemos, y pues los jugadores como Falcao, James Rodríguez, entre otros. ¡Eso no es verdad! Las mujeres totalmente nos sacan el fútbol. Cuéntame, cuéntame, cuéntame a todos. Yo me fui a Nueva Zelanda. ¿Eh? Vamos a dar 5-0 a Dinamarca, más o menos. Tercer puesto. Yo creo que 2-1 mañana, y con eso seguimos para adelante. De Guerrero, de todas maneras. Amigo González. Sí, exacto. Mágico. Che, regreso a casa a Dallas, Texas, y saludo a todos los salvadoreños. Los quiero mucho. Amo las pupusas, claro. Un saludo para todos en Salvador, a toda la Colombia salvadoreña que también vive en Panamá. ¡Mi saludo a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!